El Centro de Computación Científica de la Universidad Autónoma de Madrid se inauguró en 1996. Por aquel entonces teníamos 17 procesadores. Actualmente, en el 2017, estamos cerca de los 7.000 cores de cálculo. Ahora mismo tenemos unos 22 racks de cálculo, es decir, en ellos caben centenares de servidores. Servidores que pertenecen al Centro de Computación y, por lo tanto, pueden dar servicio de cálculo a cualquier investigador de la Universidad Autónoma o del Campus de Excelencia. Y, además, se alojan servidores de proyectos de investigación, los cuales pueden ser utilizados por los propios miembros de los grupos de investigación. Los servidores son mantenidos gracias a un sistema de alimentación interrumpida que nos permite estabilizar la fuente de energía, la electricidad, así como mantener los servidores en funcionamiento en el caso de que haya un fallo eléctrico. Además, contamos con el nodo Cibeles, que es uno de los nodos de la red española de supercomputación, que da soporte y apoyo computacional a todos los miembros que apliquen a horas de cálculo en esta red española de cálculo. Gracias al patrocinio y al apoyo de la cáltera UAM Puyisú sobre computación científica y Big Data, hemos podido realizar la tercera edición del curso de programación paralela utilizando OpenMP y MPI. El curso se ha realizado con gran éxito. Gracias a la excelencia de los profesores provenientes del Barcelona Supercomputing Center, hemos conseguido que todas las plazas hayan sido utilizadas. El curso va especialmente dirigido tanto a estudiantes de máster, doctorado como a profesores que quieren formarse en el uso de herramientas de paralelización, como pueden ser todo lo que son compiladores de OpenMP, el uso de la librería y las llamadas de MPI, e incluso las herramientas de análisis del rendimiento como Extrae, Paraver, Dime Más, que estamos desarrollando nosotros en el Barcelona Supercomputing Center. Creo que la experiencia es buena por ambos lados, ya que por un lado nosotros impartimos estos conocimientos a gente que está interesada y desde el punto de vista de la gente de la autónoma, puede conseguir experiencia en cómo mejorar la paralelización de sus códigos. Este ha sido un curso de cinco días, bastante intenso, pero ha sido muy práctico y en mi caso, que estoy haciendo la tesis, viene muy bien para poder acelerar las simulaciones y poder obtener resultados más rápido y a largo plazo mejorar nuestra investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!